que tal estamos este fin de semana en la feria del elote en tesistán aquí en el municipio de zapopan cometí el grave error de no traerme una gorra pero me encontré un bonito sombrero por sólo 40 pesos vamos a dar un recorrido de la de la feria para ver todo lo que lo que venden estamos en la plaza principal de tesistán y como pueden ver alrededor de la plaza se pusieron todos los puestos es todo venta de productos con elote hay agua nieve de cuino gelatina ya están poniendo algunos este eventos culturales hay algo de danzón para bailar ahorita vamos a ver un recorrido por los por los puestos para ver los productos elote amarillo mucho pan por acá aquí pueden ver toda la variedad mucha gente dicen que en la tarde viene más gente maíz este es yogur yogur de elote pan nieve nieve de elote también ahorita la vamos a probar por aquí encontramos pa y como pasteles de elote tradicional tejuino con su nieve pero de elote ya estamos probando la la gelatina de elote muy rica sabe como un uchepo pero en forma de gelatina ya por allá hay tamales y más vendimia por acá zapatos pan mucha gente por este lado está todo el área de comidas aquí venden tacos gorditas guisos aquí pueden venir a comer y más productos de elote pero mayormente un lugar para comer ya vieron aquí están los ricos ya hay más gente llegó más gente acabamos de comprar un rico pinole también muy muy sabroso 13 pesos el vasito y vamos a dar otra vuelta en esta última vuelta vamos a ver ya los últimos puestos todo lo que lo que se oferta aquí tradicionales tostilocos papas tamales ahorita vamos a ir a comprar un pan de elote y yo creo que un vaso de agua de elote este es nuestro paseo por la feria del elote aquí en tesistán en la villa maicera de zapopan jalisco venganse se acaba el día 5 de agosto todavía tienen tiempo está muy padre muchas gracias nos vemos el aPalaz el anual el anual el anual el anual el as